Tú eres mi luz Y mi alegría por ti yo canto y vivo Sueños reales con nostalgia Que me motivan mi sentimiento Hay cada día Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Te soy sincero No te engañaría Sabes que siento Amor de cera Lo que yo siento Por tu persona Por ti mi vida Siempre a tu lado Yo moriría Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Para poderte cantar Para poderte cantar Este fandango cantero Para poderte cantar Tengo que verte de nuevo Y así poderme entregar A nuestra España Que no hay algún despedor Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Por ti yo muero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Te quiero, te quiero a ti Las ganas que tengo de ti Por ti yo muero Te quiero, te quiero a ti, las ganas de tiempo de ti Te quiero, te quiero a ti, las ganas de tiempo de ti Por ti yo muero